Igualmente, hemos trabajado varias dimensiones del tema. Uno de ellos es el tema del desarme. Se aprobó la ley desarme a pesar de que hay alguna gente que no está de acuerdo. Bueno, pero es un concepto que tenemos. Además está demostrado por estudios criminológicos que el armarse individualmente agrava el problema. Eso está demostrado. No sé si Soraya nos quiera hacer un comentario sobre eso. Está demostrado, está demostrado en Venezuela y en el mundo que armarse individualmente creyendo que una solución no incrementa los riesgos e incrementa la violencia. Sí, así es, presidente. Todos los estudios comparativos de todas las ciudades, digamos, catalogadas como ciudades violentas en América Latina, demuestran que casi el 80 al 90% de los homicidios son cometidos con armas de fuego. Entonces, y además el mito de que mientras estés armado, estás para proteger, el arma es para protegerte. Al final termina siendo un riesgo, porque, bueno, la terminas utilizando. Entonces, en realidad, mientras menos personas estén armadas, más posibilidades hay de garantizar seguridad. Como lo dijo el comandante Chávez, las armas están para posesión de la fuerza armada y de los cuerpos policiales. Así es, es el concepto constitucional, de paso. Es el concepto constitucional. Y es el concepto de la revolución del comandante Hugo Chávez. No es cierto lo que decía Mandinga en estos días en la noche, no es cierto. De que el comandante Chávez decía que un pueblo armado defiende la revolución. Un pueblo armado a través de su fuerza armada, a través de su milicia, a través del Estado revolucionario, a través de unas leyes, a través de una disciplina, no individualmente, es colectivamente que la patria tiene una fuerza armada nacional bolivariana, tiene unas milicias nacional bolivariana, tiene un plan, pero las armas de la República las tiene la fuerza armada y la policía. Y así debe ser. Y mientras más sea así, vamos a avanzar hacia un Estado de paz, hacia una situación de paz, donde la autoridad del Estado vaya ocupando el espacio que le toca ocupar, completo el espacio. Mientras más ocupe el Estado democrático, el Estado revolucionario, el espacio para proteger al pueblo, para atenderlo, para auxiliarlo, bueno, más condiciones se crean, mejores condiciones, para tener una sociedad de paz y una ciudadanía que se sienta segura. Que se sienta segura. Mañana empezamos, de acuerdo, nosotros respetamos las diferencias de criterio que hay sobre este tema. No condenamos a nadie que piense de otra forma. Ahora, mañana empezamos nosotros un plan especial, y yo pido apoyo a esta comisión para que mantengamos un ritmo permanente. Permanente. Mañana vamos a la entrega de armas de varios grupos de jóvenes vinculados en un tiempo a tareas delictivas, violentas. Bueno, ellos mañana se van a desarmar. En base a la ley, desarme. Que crea las condiciones legales para que sean entregadas esas armas y las vamos a destruir inmediatamente mañana. Inmediatamente. Y a estos muchachos los vamos a incorporar. Inmediatamente en planes educativos, de trabajo, de deporte, a darle una oportunidad a la vida. Por eso yo le digo a todos los muchachos, muchachas, y a los que no sean tan muchachos, ni muchachas, a los que estén en el delito, cese la violencia, cese la violencia. Los secuestros, los atracos, cesen. Lo vamos a decir una y mil veces, y mil veces más, y mil veces más, hasta que lo logremos. Lo vamos a decir y lo vamos a hacer. Ustedes cuentan con nosotros como nunca antes nadie contó con alguien. Cuentan conmigo. Y yo les tiendo la mano para que cesen en la violencia. Bueno, hay grupos de grupos. Decía el comandante Arias Cárdenas, en la frontera, es una realidad totalmente distinta de la que yo me estoy refiriendo en este momento. Allí nosotros hemos dado las órdenes en la frontera de combatir cuerpo a cuerpo con los paramilitares, con los contrabandistas, y con toda alimaña que nos manden los que conspiran contra la patria. Alimaña, les digo. Que los preparan y los planifican para que vengan a secuestrar a Venezuela. Vengan a matar venezolanos. O vengan a saquear nuestro país y a desabastecer el mercado de los estados fronterizos. Vamos con todo, ¿oyeron? Con todo. Y estamos bien coordinados con el gobierno del presidente Santos. Porque le vamos a meter una tenaza así a los grupos, estos que vienen asaltando al pueblo venezolano. Que es distinto al fenómeno de la criminalidad y la violencia de las ciudades y pueblos de Venezuela. Allí vamos a construir la paz desde adentro. Ese es el llamado fundamental. Mañana vamos al desarme. Es una de las líneas de trabajo que aquí se ha aprobado. Pero yo pido más apoyo en esto. Pues yo quisiera estar todas las semanas para no decir todos los días que ojalá pudiera ser recibiendo, conversando y trayendo e incorporando a esta juventud que entregue sus armas a la vida. Cumpliendo la constitución y las leyes como se están cumpliendo. Incorporándola a la vida del deporte, de la cultura, del trabajo, del estudio. ¡Qué oportunidad tan hermosa! Eso no es vida. Eso es donde ustedes están, quienes me escuchan y estén en este tipo de cosas. Eso no es vida. Eso es...